Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Se decretan 39 años de cárcel para cabecilla de la MC-13 alias Blue de Gangster. Armando Elío Melgar Díaz alias Blue de Gangster, un cabecilla de la Mara Salvatrucha MC-13 en El Salvador. Recibió una condena de 39 años de cárcel por el juzgado especializado de sentencia. Santa Ana, luego de ser encontrado culpable de tres delitos melgares, considerado corredor general del programa Costa Este de la MC-13 entre El Salvador y Estados Unidos. Según información, fuentes judiciales ha concluido con la lectura del fallo de la vista pública. En contra del Blue de Gangster hemos logrado que sea condenado a la pena máxima. Por cada uno de los delitos no volverá a vivir en libertad, dijo el fiscal general Rodolfo Delgado. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, comentó que este jefe pandillero ha permanecido en prisión de máxima seguridad sin ver la luz del día. El juzgado especializado de sentencia de Santa Ana en el juicio desarrollado este jueves 24 de octubre impuso a Melgar Díaz una pena de 10 años de cárcel por el delito de proposición y conspiración para el homicidio. Mientras que lo condenó a otros 14 años por agrupaciones ilícitas organizar y liderar una pandilla. Otros 15 por tráfico ilícito. Este pandillero andaba haciendo todo tipo de delitos. Ahora este cabecilla Blue de Gangster tiene que pagar por todos los delitos cometidos. A estos pandilleros los meten en cárceles de máxima seguridad para que no puedan huir. Hasta muy pocos años de cárcel le han dado a este cabecilla. Tal vez ya estuvo encerrado. Va a pagar por otros delitos que todavía deben el salvador. También lo van a seguir investigando. Estos cabecillas actúan como que no han hecho nada y han matado a muchas personas. Con las órdenes que le dan a los palabreros para que las ejecuten los pandilleros. Estas estructuras criminales tienen que ser desarticuladas en el salvador. Esto es lo primero que va a hacer el gobierno del salvador antes que cualquier cosa. Cabarse a todos estos pandilleros y no dejarlos ir para Estados Unidos. Algunos de estos criminales los está pidiendo el gobierno de Estados Unidos para poderlos juzgar. Por crímenes que deben en ese país, pero el gobierno del presidente Nayib Bukele no los va a dejar ir. Primero tienen que pagar lo que hicieron en el salvador y después se van para Estados Unidos. Mucha seguir con más información amigos y amigas. Policías sacan de las calles a veterano MS que por años atemorizó a la ciudadanía. Un veterano terrorista que por años atemorizó a la ciudadanía inocente fue capturado. Por agentes de la Policía Nacional Civil a tarde del viernes en la zona occidental del salvador. El detenido responde al nombre de Néstor Alexander Dubón Orellana, quien también es conocido. Con el alias de Tiburón, autoridades precisaron que este sujeto es miembro activo. La Mara Salvatrucha MC 13 y por años delinquió en el municipio de San Antonio del Monte. En el departamento de Sonsonate, la Policía Nacional Civil indicó que Orellana enfrentará la justicia. Por agrupaciones ilícitas y podría pasar más de 20 años en la cárcel. Estos tiburones, lagartos, dragones, liebatán, como les digan, no espantan a la policía. Los nombres que les ponen sus estructuras criminales para infundir terror a la población. Ustedes les pueden decir ratas, moscas o cucarachas, como ustedes quieran. Ya que estos apodos que les ponen dentro de sus estructuras criminales no son reales. Algunos de estos pandilleros en la vida reales dicen pipianes y tienen otros peores. Así que no se dejen engañar ni atemorizar de estos tiburones o como les digan. Porque este día el régimen de excepción capturó a uno que le decían el mosca. Estos pandilleros quieren quedar en alto con sus alias, pero todo es mentira. Hay algunos que les dicen gallina culeca, pero dentro de la pandilla les cambian el nombre. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Hay palabrero MS que ordenaba crímenes en Santa Ana. Autoridades de la Policía Nacional Civil reportan la captura de un palabrero. La MS que ordenaba crímenes y otros delitos en la ciudad de Santa Ana. Se trata de Neemías Steve Rivas alias Fantasma quien tiene un amplio récord delictivo. Por diferentes hechos entre los delitos que se le imputan se encuentran agrupaciones ilícitas. Privación de libertad, desórdenes públicos y tráfico ilegal alias Fantasma. Pasará más de 45 años tras las rejas por ser un palabrero indicó la policía. Estos pandilleros deben todavía más delitos que no se les han comprobado aquí en El Salvador. Como pueden ver estos pandilleros además de ser unos asesinos psicópatas. También son narcotraficantes, vendedores de armas, todo lo chucos que se pueda hacer en El Salvador. Que ni siquiera intenten escapar de las cárceles de nuestro país porque el gobierno está bien preparado. Si estos pandilleros hacen algo para intentar huir lo que les va a pasar es que los van a matar. Porque estos pandilleros son malos en cualquier momento pueden intentar hacer algo. Ya que son muchos en las cárceles de El Salvador pero estos pandilleros ya ni siquiera caben. Los van a pasar para otra cárcel que tiene capacidad de 40 mil pandilleros. Pucha a seguir con otra noticia amigos y amigas. Capturan en San Miguel a Pandillero que delinquió con la MS en Estados Unidos. Efectivos de la Fuerza Armada Salvadoreña FIES ubicaron al sujeto perfilado como miembro. En la Mara Salvatrucha MC3 en la Colonia Betania San Miguel el reporte de la FIES indica. Se trata de Edwin Abraham Ramírez Fuentes de quien se tiene información que residió en Estados Unidos. Donde también era miembro de pandilla además fue entregado a la Policía Nacional Civil. Para que sea investigado por la participación en otros hechos delictivos. En las próximas horas este sujeto será puesto ante las órdenes fiscales. Para que sea procesado por sus atribuciones en nuestro país El Salvador. Estos son de esos pandilleros drogos culeros que venían deportados de Estados Unidos. Acabar con nuestra gente aquí en El Salvador porque no se regresaban a Estados Unidos. Más seguro es porque las leyes allá son más estrictas y no los iban a dejar andar extorsionando. Los iban a capturar y los iban a meter presos por varias décadas como está haciendo Bukele. Ahora lo que están haciendo estos desgraciados es huir para países pobres y corruptos. Que los gobiernos son cobardes y no tienen el valor de enfrentarse a las pandillas. Tienen toda la fuerza armada a su favor y la Policía Nacional Civil pero no lo hacen. Estoy hablando de países como Honduras, Nicaragua y Guatemala que no hacen nada en contra de las pandillas. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Dos miembros de la 18S estaban listos para salir a las calles pero sus planes se frustraron. Autoridades de la Policía Nacional Civil reportan la captura de dos miembros de la 18S. Quienes estaban listos para salir en libertad en San Miguel se trata de dos temidos sujetos. Quienes habían cumplido una condena por diferentes delitos en el centro penal de Ciudad Barrio. Estos fueron identificados como John Denver Orellana Pérez alias Cuba y Julio César Roque Rodríguez alias Twister. Dichos sujetos fueron recapturados antes de salir del centro penitenciario. Ambos volverán tras las rejas y en esta ocasión por agrupaciones ilícitas. Delito que podrían pagar con más de dos décadas de cárcel no permitiremos que vuelvan a las calles. A delinquir y atemorizar a los salvadoreños afirmó la Policía Nacional Civil. Estos delincuentes parece que son hondureños por el color de su piel y el tipo de tatuaje. Están hechos con unas letras que usan estos catrachos allá en Honduras. Son cuadradas, parecen una H como los tatuajes que se hacen en ese país. En la noticia no aclaran si son de ese país. Lo más seguro es que sean del Salvador. Algunos de estos criminales los han tenido que ir a sacar hasta sus casas porque tenían miedo de salir. El régimen de excepción le está dando duro a estos pandilleros y delincuentes comunes. Ya no pueden huir de la justicia. Estos peligrosos criminales son buscados por todo el Salvador. A estos pandilleros que se creían unos demonios en el Salvador les llegó su fin. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video.